Si de por sí hacer comedia no es nada sencillo, brincar de las risas a lo serio es una tarea definitivamente digna de admirar. Hola y bienvenidos a Watchmojo Español, yo soy Fernando y hoy te traigo el top 10 de los actores de comedia latinos en roles serios. Para esta lista estaremos viendo a todos esos actores que a pesar de ser conocidos principalmente por sus roles en la comedia, decidieron expandir sus horizontes al aceptar roles dramáticos. Número 10. Eiza González. Empezó en el mundo de la actuación al interpretar a Lola en la adaptación de Televisa de la telenovela juvenil argentina Floricienta. Desde ese momento su carrera despegó, llevando a Eiza a probar diferentes papeles en Hollywood. Sin embargo, a pesar de sus inicios joviales, la actriz mexicana ha logrado interpretar roles mucho más serios, como el de satánico Pandemonium en la serie From Dusk Till Dawn. O más recientemente, la vimos en el personaje de Armana en la película Paradise Hills junto a Emma Roberts. Número 9. Jesús Zavala. Aunque es conocido por sus diversos papeles en comedia, Bueno, yo, este, puedo, este, dar así como mi crítica, mi punto de vista. Bueno. El actor mexicano también resalta por su participación en la serie Club de Cuervos, en donde interpreta a Hugo Sánchez, el asistente personal de uno de los dueños del club de fútbol. Es este pequeño, pero muy importante, porcentaje de drama en su carrera, el que hizo que su personaje obtuviera luego su propio spin-off debido al gran impacto que generó en la audiencia. Imagínate lo que pasaría si se entera que estoy acá con los cuervos en Nicaragua y... Número 8. Aislinn Derbez. La popular actriz es notablemente más conocida por sus roles en comedias como A la Mala y La Casa de las Flores. Sin embargo, esta no es su única faceta. Tuvo un rol protagónico en la película dramática Abolición de la Propiedad, estrenada en el 2012, por la cual fue nominada a Mejor Actriz por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. A ver, Oki, ¿quién es? Ya sé quién, ¿eh? Si era tu esposa, ¿verdad? No. Y más recientemente, la pudimos ver en la película de acción y suspenso Miss Bala. Número 7. Jaime Camil En la extensa trayectoria de Jaime Camil, podemos encontrar innumerables papeles de comedia en los que el actor ha lucido su faceta más cómica. Y aunque ha ganado el reconocimiento en este género, dentro de su carrera, el mexicano no solo ha logrado divertir a la audiencia, sino también cautivarlos con roles más serios. Como por ejemplo, en su participación en la película Kimmy, da vida a un villano con un plan malévolo, pero a quien sus planes no salen como él esperaba. Mi personaje se llama Antonio Rivas y es el villano principal de la película que porque sus empleados no pueden saldar una cuentita pendiente que tienen con el personaje de Zoe Kravitz, pues al final decide mi personaje mancharse las manos y hacer el trabajo él mismo. Número 6. Mariana Treviño Esta actriz empezó su carrera actoral en producciones de comedia y romance. Entre las más conocidas encontramos Amor de mis amores y Cómo cortar a tu patal. Mentalízate, piensa que es así tu último pecado, por favor, o sea, tú despedes soltera, güey. Sin embargo, no se quedó en ese género, ya que ha interpretado roles con un enfoque más dramático. Destaca su participación en la exitosa serie mexicana Club de Cuervos, en donde da vida al personaje de Isabel Iglesias y como actriz invitada en Narcos México. Estoy suponiendo entonces que nos traes un remedio para correr este mal que nos va a matar a todos. A ver, te escucho. Número 5. Joaquín Cocío El reconocido actor mexicano Joaquín Cocío cuenta con una extensa trayectoria en producciones para cine y televisión. Sus inicios se dieron en distintas producciones de comedia como Sintón y Sonia. Sin embargo, ha sabido saltar entre este y el género dramático de manera fácil y sencilla, convirtiéndose en uno de los actores más versátiles. Entre sus roles más recordados, encontramos el de Doneto en Narcos México y el Cochiloco en El Infierno. Número 4. Adal Ramones Reconocido en el mundo de la comedia, no solo por su trabajo como conductor, sino también como actor, ha participado en diversas producciones de este género. Entre las más recordadas, encontramos No Manches Frida y más recientemente Cuarentones. Vamos a participar en el gran premio de los mejores pequeños restaurantes de México. ¿Qué nos seleccionaron? Sin embargo, podemos destacar entre su trayectoria la participación que tuvo en la serie de televisión Mujeres Asesinas. En el capítulo, Elvira y Mercedes Justicieras, interpreta al villano que motiva a las protagonistas a tomar justicia por sus propias manos. Mira, mírame, si alguien te molesta, para eso estoy yo. ¿Está bien? Sí, pero me lo dices. Número 3. Carla Sousa Esta guapa actriz mexicana empezó su carrera en el mundo de la actuación con roles más relacionados a la comedia. Leonor anda detrás de ese puesto. ¿Era hora? La licenciada Fernández está en su equipo. No sé. Señorita, ¿le pedí sopa o gazpacho? Digo, llevo media hora esperando y esto a este lado, no puede ser. Perdón, ¿eh? No soy el cocinero, yo solo traigo la comida, ¿sí? Sin embargo, se dio a conocer internacionalmente por el personaje de Laurel Castillo que interpreta en la serie estadounidense de televisión How to Get Away with Murder. Aunque no es la única producción de drama que ha realizado, sin duda es la que catapultó su carrera en Hollywood. Creo que el público latinoamericano disfruta de How to Get Away with Murder porque salgo yo. Número 2. Luis Gerardo Méndez De la mano de Carla Sousa, Luis Gerardo Méndez también se hizo conocido por su participación en la película de comedia Nosotros los Nobles. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Porque descubrieron un fraude. Jesus Christ. ¿Y si nos entregamos? Y al igual que ella, ha logrado el éxito internacional tanto en producciones de este género como en títulos dramáticos. Entre ellos destacan Club de Cuervos, una serie de comedia y drama en la que interpreta a Salvador Iglesias Jr., el hijo del dueño de un club deportivo que queda al mando después de la muerte de su padre. Y Los Enviados, serie dramática sobre dos curas que llegan a un pequeño pueblo con la misión de investigar los misterios y milagros que ahí suceden. Sorpresivamente llegan dos curas del Vaticano y de repente desaparecen todos. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez es un referente de la comedia en toda Latinoamérica. Sin embargo, este título no ha impedido que el actor haya decidido probar suerte interpretando papeles diferentes de los que lo llevaron a la fama. ¿Por qué se callaron todos? Es algo malo, ¿verdad? ¿Lo sabía? ¡Chú! ¡Chú! ¡Ságuese! ¡Chú! De esta manera, lo hemos visto participar en películas dramáticas y realmente darle en el clavo a sus personajes, sorprendiendo a todos los espectadores. Entre las más resaltantes, encontramos a Koda, un drama familiar en el que interpreta a Mr. B, un profesor que tiene como tarea motivar a la protagonista a perseguir su sueño de estudiar música. Y tú, ¿estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué interpretación fue la que más te sorprendió? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.